Hola chicos, bienvenidos a Move or Die El juego en el que básicamente si no te mueves, te mueres Este juego yo ya lo he probado, pero soy bastante malo Así que vamos a ver este tutorial para empezar a entender un poquito el juego Vamos a ver la introducción para que nos expliquen un poquito como funciona el juego Para refrescarme un poquito la memoria Ok, estoy yo, yeeee Ok, me están diciendo, soy el jugador 1, boss Osea, creo que el juego está en argentino, pero no importa Ahí voy, ahí voy, entendemos igual, vale, boss Aquí estoy boss, boludo, boludo aquí estoy, recatate boludo Aquí estoy, ok, me como eso, que pasa, ok Tengo que comer esas cosas o no, muévete o muere No es solo un nombre bonito, ok, osea el boss El juego se llama muévete o muere, pero no están diciendo que no es un Nombre y ya, osea Literalmente tienes que mover o si no te mueres La barrita de abajo indica básicamente, si me quedo quieto La barrita empieza a bajar y me muero Constantemente en el juego tengo que estar moviendome de alguna o De alguna u otra forma, saltar no es parte del movimiento Por ejemplo, si yo salto, no se llena la barrita Osea, tengo que literalmente, ven, mire Saltar no te ayudó a sobrevivir, osea, no importa si salto El movimiento tiene que ser en el piso Ok, entonces constantemente tienes que moverse Tienes que moverte en el suelo para sobrevivir, osea, están explicando lo que yo ya estoy explicando Este juego lo vamos a jugar online, pero primero vamos a Practicar contra la computadora, para ver si podemos Practicar un poquito, guarda la cabeza y escriba Los bloques, osea, hay varios niveles que uno tiene que jugar El concepto es el mismo, por ejemplo, aquí tengo que estoy jugando Contra otros jugadores, entre comillas, son Es la computadora, y si me pongo en esas cosas de colores Es el único lugar donde yo sin moverme puedo Recuperar la vida, osea, mantener mi vida, osea Es el único lugar seguro, tenemos que equipar esas cosas Que están arriba, el nivel va a ser fácil, porque estoy Jugando contra la computadora en nivel fácil, pero Estoy practicando para poder jugar contra Jugadores de otra parte del mundo, que obviamente Van a ser mucho mejores que yo, porque no he jugado Segunda vez que juego este juego y soy malísimo Ok, ahí me va, ok, seguro es que acá me puedo, me puedo quedar acá Pero voy a moverme un montón de rato, así me muevo todo el rato Y no me muero, ven, y aquí volvemos a la A la cajita de rehabilitación Gané, ok, jugador 1 Contra las demás computadoras, vamos a practicar un poquito Antes de jugar contra las personas de otro mundo Para no quedan ridículos, ok, este Es el piso, el piso desaparece en este nivel Recuerden que yo siempre soy el azul, y lo que tenemos que hacer Es que el piso va a empezar a desaparecer de a poco Y yo tengo que esquivarlo, y no Tengo que caerme a la parte roja que está ahí abajo Ese es como el, todo el objetivo del juego De este nivel, no del juego en general, sino que de este nivel Y aquí me puedo teletransportar Ok, ¿dónde estoy? ¿Ven como el piso va desapareciendo de a poco? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ok, yo tengo que mantenerme en un cuadrito, o sea, moviéndome de izquierda a derecha estoy bien El objetivo es empujar a las otras personas, pero, o esperar a que se mueran por su cuenta Pero es mejor empujarlas, eh, uno Dice, pásale la bomba al guaso antes de explotar ¿Qué carajo son guasos? Alguien va a tener la, la bomba, yo tengo la bomba Y tengo que acercarme a alguien y darle la bomba ¿Dónde está? Ven para acá, ven para acá, ven para acá Se la pase a alguien, ven como se la pase Y ahora el tipo tiene la bomba y tengo que evitar que el tipo me la pase a mí Ahí está abajo, el tipo verde tiene la bomba y aquí me quedo, aquí me quedo La tengo yo ahora, ven para acá, bitch Ahora tengo que esperar, evitar que me la pase, va a morir, y murió Obviamente el juego es tan fácil, así que no hay muchas cosas que O sea, obviamente voy a ganar Toca el suelo y pinta el color, ok Este nivel se trata de que básicamente cada vez que tocamos el piso Se convierte en el color de la persona De la última persona que lo tocó O sea, nuestro objetivo es pintar la mayor cantidad de piso posible Y de pared, y ganar Creo que voy a perder, ¿no? Voy a perder, esto no es bueno, no, si voy ganando Ok, el que llega a los 25 puntos al principio O sea, el que llega a los 25 puntos primero Gana la ronda básicamente Ok, entonces esta es la base del juego Ahora que ya entendimos un poco, vamos a ir a jugar contra personas reales A ver si tenemos una oportunidad de ganarle a las A las personas que han jugado este juego por un montón de tiempo No creo, pero vamos a, vamos a intentarlo Bueno, por alguna razón a parecer el juego no se puede conectar a internet O sea, estuvimos esperando un montón de rato ahí y no funcionó Así que vamos a jugar contra la computadora en un nivel mucho más difícil O sea, les vamos a poner una dificultad un poco más alta De hecho, también se puede jugar con amigos O sea, podría invitar a Lely a jugar Pero bueno, en el siguiente capítulo Vamos a jugar contra computadores A ver, no, a ver, como carajo Ok, vamos a probar para jugar, para practicar por lo menos Selecciona 7 modos de juego Ok, tenemos que seleccionar los modos de juego Dice, puñalada, no se que carajo es eso A ver, podemos ocupar Son niveles nuevos que no he jugado antes A ver, dice, lluvia de bloques, eso lo jugamos Carrera de misiles Contra no se que cosa Pisada Eh, no se, no se, no se, no se Lo selecciono todo Ok, ahhh Ok ¿Qué estoy haciendo? No entiendo Dice, muevo, te rosetea Tus cosas se murieron No se que va a pasar Ok, el fondo va cambiando y hay que, hay que al parecer A Ah ¿Qué pasó? Lo fome de este juego, lo malo de este juego Es que cuando no sabes lo que está pasando Te pides prevenido Ok, si no, no fallas como un boludo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasó? No entiendo qué hay que hacer No entiendo el nivel Ah Ah, ah, ok, gané No creo que, no No entiendo el nivel, no entendí Ok, aquí hay que esquivar las bolas de la muerte Hay unas bolitas que hay que esquivar Y el que obviamente muere primero Muere O sea, el que muere último Ok, ahí está la pelotita Estoy protegido Yo soy el azul que está ahí arriba ¿The fuck? No entiendo el fucking nivel No entiendo Presiono para abajo repetidamente para inflarte Ok, hay que inflarse Y mandar al carajo a la gente Ok, ya me morí Ya me morí, ven que soy horrible para este juego No entiendo Ok, ganó otra vez el tipazo ahí ¿Quién ganó? El tercero va ganando Escapa de los misiles Explotarás si se acercan demasiado Ok, tenemos que escapar de los misiles ¿Cuál soy yo? El azul, el azul Ok, ¿Dónde están los misiles? Nope, nope, nope ¡Gané! Ok, gané! Todos murieron por el misil y gané yo Ok, el juego es bastante rápido Así que hay que agarrar el ritmo rápido Dice Ok, hay que evitar todas las cosas que estén brillando Todos los cuadros que estén brillando van a desaparecer Ok, aquí estoy yo Aquí estoy yo, no me he muerto Hay que salir rápido Hay que buscar básicamente todo lo que Ah, ah, ah Hay que buscar todo lo que Oh, 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 oh Me morí Está difícil porque no sabes dónde va a aparecer el coso brillante Así que hay que correr rapidísimo Ok, ahora tenemos que jugar a los Mario Bros Tenemos que pisar al otro jugador para ganarles Si alguien nos pisa, perdemos O sea, hay que tener cuidado Yo soy el azul ¿Cómo que no? Ok, aquí tenemos que asustar Yo no había entendido Aquí hay que, hay que asustar a los jugadores Para ganar ¡Pum! ¡Ech! ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Ok, aquí estoy yo, soy el azul Pero como lo tengo que asustar a los jugadores Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va, ahí va ¡No puedo! No, no me simpatice este juego No entiendo cómo se juega Ok, es que esquivar la bola de la muerte de nuevo Ah, fuck, morí al principio Morí con la fucking pelota al principio Eso no es bueno Ok Está complicado esto, está complicado No me gusta Ok, hay que presionar la flecha para abajo Para inflarte y empujar a los enemigos ¡Pum, bitch! Ok, ok ¡Pum, bitch! ¡Me morí! Este juego es demasiado rápido Y ni siquiera estoy jugando contra personas Escabe los misiles Ok, esta está fácil Hay que excavar de los misiles Si el misil no te toca, ganas Yo soy el azul, recuerde Si el misil no me toca, gano Ok, ahí está Ahí está, hay otro misil No me está siguiendo a mí No me está siguiendo a mí ¡Nya, nya, nya! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! Salten otros jugadores para eliminarlos Ok, hay que pisar a los jugadores ¡Ya! Llevo tres segundos jugando Y ya perdí Eso no es bueno Porque tenemos que esquivar de nuevo el piso Hay que eliminar Hay que alejarse de las cosas que estén brillando Ok, aquí está fácil Tranquilo acá, tranquilo ¡Oh! ¿Qué carajo pasó? ¿Qué pasó ahí? No entiendo Estaba en la cosa que brillaba No entiendo No entiendo este juego No entiendo ¿Se acuerdan cuando empecé este juego? Les dije que era horrible jugando este juego Bueno, había una razón Ok, hay que esquivar la pelota de la muerte otra vez Ok, ahí viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está No me va a matar, no me va a matar Ok, es que esto es tranquilito Ven el azul está ahí tranquilito Ok, no me va a matar, no me va a matar No, aléjate fucking pelota Aléjate, aléjate No, no Gané Gané una, por fin gané una Por fin gané Voy último en la posición final Pero no importa, ok Aquí hay que esquivar los bloques que caigan de arriba Ese ya lo jugamos Practicamos recién Así que deberíamos ser decentes en el juego Corre, corre, corre Ok, no me toques, no me toques Aléjate, aléjate Ok, no, no Ok, están compitiendo los otros dos por quien muere Quede segundo por lo menos No es tan horrible No es tan horrible como quedar Último Ok, nuevamente escapar de los misiles Aquí voy Ok, ¿Dónde está el misile? Me voy al carajo de acá A ver que no me toquen el misil Ok, no voy No perdí primero por lo menos Ahí, gané, 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 gané Gané bitch Ok, esto no lo entiendo Hay que asustar Hay que asustar a las personas Pero no entiendo cómo La perdí No entiendo cómo se juega este nivel Lo malo de este juego es que como hay muchos niveles Tienes que agarrarle el ritmo a todos los niveles muy rápido Es como jugar practicamente Cómo se llama este juego, cómo se llama este juego Tom's Ways To Die Que son varios niveles rápido Tienes que agarrarle el ritmo rápido o sea, lo mejor es practicar todos los niveles para que no te pillen por sorpresa ok, aquí hay que saltar de nuevo al jugador para eliminarlo esto me lo se, ok, voy a quedar acá tranquilo ¿Dónde está? ¡Pum bitch! gane, le mate, le mate a uno, mate a uno ven para acá, se escapó ven para acá, ven para acá ven para acá, ven para acá salto encima de mí este es el nivel de inflarse y empujar a los jugadores no sé como seas perdilla ok, creo que el tipo de rosa dos puntos más y gana, así que tenemos que ganar todos los niveles seguidos para ganar ahora ok, este es el nivel en que hay que dejarse de las cosas brillantes tranquilo, me va a matar me morí, no, ¿cómo? ¿por qué me morí? ¿por qué me morí? no entiendo si estaba yo ahí paradito en esa cosa, no moleste a nadie ¿por qué me morí, señor Jesús? me voy a esquivar la pelota de la muerte nuevamente, ¿dónde está la fucking pelota? ahí está, me va a matar, no me va a tocar, bitches, no me va a tocar ven para acá, ven para acá, no me tocas, no me tocas no me tocas, no me tocas, no me tocas ok, me voy al carajo, viene para acá, viene para acá, ok, ok me voy al carajo, adiós, sale, ok sale, 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 sale me voy a perder este fucking nivel no ganó el verde ganó el verde salí segundo salí segundo contra la computadora lo cual es horrible, ya sé pero les dije, no se jugar este juego así que voy a practicar y voy a jugar de nuevo pero bueno chicos, eso fue muy verdad y como pueden ver soy horrible jugando este juego pero al menos ya lo conocemos, ya practicamos un poco así que ya me familiaricé un poquito con el juego Si ustedes quieren que siga jugando el juego y de hecho lo pruebe con otras personas y lo juegue con Lele A lo mejor podemos jugar con Lele, un cooperativo contra otras personas Denle un me gusta a este video y lo voy a intentarlo Si este video llega a los y me gusta voy a intentarlo jugar online ahí con otras personas Pero bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse que suben videos todos los días Les mando un saludo gigante, chao chao No estoy interesado De hecho quizás si lo necesito, a ver, quizás si lo necesito Ah, ¿qué hacen?